Hola Youtube, mi amigo es el Mekin, mañana hablamos en el video y te voy a disparar más, solo preguntas y ya déjame abajo en los comentarios, por favor tome un like, soy Capesura, tu que chico, tuve que ver Youtube, tuve que verás, hola Youtube, te veo mañana, bye